Hola, aquí Armando Paredes de las Casas con el origen de la prensa a nivel internacional. De modo general, la prensa, erróneamente llamada por algunos como prensa escrita, como si también fuese posible hallar de prensa oral o de prensa audiovisual. Hay un determinado tiempo en que nació la prensa, ya que la información es inherente al instinto de supervivencia humana. Se toma como el primer antecedente que se inicia en Roma a.C. cerca del año 59, con la caída de Julio César, quien dio la orden que circulara diariamente un pasquín llamado Acta Diurna, para comunicar al pueblo los hechos y esfuerzos de su gobierno y otros asuntos oficiales, colocadas en lugares públicos y quisieron que César sea considerado el primer periodista de la humanidad. Durante... ¿Cómo dijiste que diga? ¿Cómo sería en vez de medioevo? Desde los años 500 a 1500 ya se contaba con un lenguaje oral perfeccionado, con la escritura fonética bastante desarrollada y con los inventos chinos de la tinta y el papel. Hubo tres formas de divulgar la información. Los juglares eran poetas, músicos, mimos y actores que viajaban de un feudo a otro llevando novedades y enterándose... Pero es que tengo que leer. Es que no puedo concentrarme, yo aquí no me lo sé esto. Por favor, Nato, no lo desconcentres. Ya. Desde los años 500 a 1500 ya se contaba con un lenguaje oral perfeccionado, con la escritura fonética bastante desarrollada y con los inventos chinos de la tinta y el papel. Hubo tres formas de divulgar la información. Los juglares eran poetas, músicos, mimos y actores que viajaban de un feudo a otro llevando novedades y enterándose de las que se registraban en cada territorio. Los bandos oficiales constituidos por anuncios oficiales que eran leídos en puntos de reunión social, plazas, mercados, por un pregonero luego de que un redoble de tambores llamaba la atención de la gente y las cartas informativas manuscritas pueden ser consideradas el medio más importante de la época y el antecedente más inmediato del periodismo. Las primeras hojas impresas que convivieron con las manuscritas aparecieron del siglo XV gracias a... ¿Cómo se pronuncia este Johannes Gutenberg? Johannes Gutenberg. Johannes. Ya. Las primeras hojas impresas que convivieron con las manuscritas aparecieron en el siglo XV gracias a Johannes Gutenberg, inventor de la primera imprenta de tipos móviles en 1438. Estos impresos recibieron el nombre de Gazzetta, en Italia, Zeitung, en Alemania y Austria y de Neus, en Gran Bretaña. En el siglo XVI, Francia originó tres tipos de prensa, la política, la científico-literaria y la social. Pero fue recién en 1702 e Inglaterra salió el primer diario de circulación regular, el Daily Courant, que se publicó hasta 1735. Vamos a empezar con la historia del periodismo en Bolivia. Los antecesores del periodismo en Bolivia están representados desde tiempos precolombinos, específicamente los pututos. ¿Pero qué son los pututos? Son cuernos. ¿Cuernos que tal vez usted le pone a su marido? No, no, no. Esos cuernos no. Son cuernos que justamente en esos tiempos las personas lo utilizaban para comunicarse, específicamente para reunirse. Veamos un video del cómo se utiliza o cómo suena un pututo. Ya hemos visto el cómo se tocaba el cuerno, o sea, los pututos. Luego aparecen los kippus. ¿Pero qué son los kippus? Los kippus son códigos de nudos que permiten guardar un mensaje, con los cuales eran de color y permitían transmitir un mensaje. Que posteriormente luego eran utilizados por los chasquis. Los chasquis eran personas que recorrían largas, pero largas distancias. Veamos cómo lo recorrían. Posteriormente aparecen los pasquines. Y uno de los personajes más resaltantes de la utilización de los pasquines ya en 1825. Es nada menos ni nada más este personaje que todos los pasiños y todos los bolivianos conocemos. Pedro Domingo Murillo, considerado el primer periodista del país. Vamos a conocer un poquito más de la vida de este periodista. El primer periodista de Bolivia. Pedro Domingo Murillo. El 16 de julio de 1809, mientras se desarrollaba la procesión de la Virgen del Carmen, aproximadamente a las 7 de la noche, los revolucionarios encabezados por don Pedro Domingo Murillo, tomaron el cuartel de veteranos, donde pidieron cabildo abierto y depusieron al gobernador Tadeo Dávila y al obispo Remigio de la Santa y Ortega. Quemando los impuestos e instaurando el primer gobierno libre de América, que fue el de la Junta Tuitiva de la Paz. Los días transcurrieron hasta el 22 de julio, cuando se le ordenó al mestizo Pedro Domingo Murillo que desempeñe el cargo de coronel comandante de la ciudad. En 1825 aparecieron y circularon en Chukisaca y La Paz, los primeros impresos relativamente regulares, que era el Cóndor de Bolivia y la Gaceta de Chukisaca, el chukisaqueño. Relativamente estos han transformado y logrado muchos cambios, los cambios estructurales, en base al emprendimiento y el desarrollo autónomo. La prensa en Bolivia sostuvo... El periódico de verdad en Bolivia y su regularidad en su presencia fue el primer periódico, fue el comercio nacido en 1879 como parte de la ofensiva de los mineros de plata. Posteriormente apareció el diario en 1904, luego apareció La Razón en 1917, La Patria en 1919, La Hora en 1929, Los Tiempos en 1943 y también El Mundo en 1979. El primer periódico que le hizo frente a la ola oligarca minera feudal de Bolivia fue en 1952, que era el periódico La Calle, que justamente hacía movimientos revolucionarios en ese entonces. ¿Por qué? Ya, tres, tres, dos, uno, acción. Sean una vez más bienvenidos a su sector favorito. ¿Sabías que? El día de hoy tenemos muchos datos curiosos que tal vez ustedes les puedan interesar, como los cinco periódicos más antiguos del mundo, el periódico escrito a mano, o como el periódico más grande del mundo, así como lo oyen, el periódico más grande del mundo existe, si no sabían. Bueno, empezamos con la lista de los cinco periódicos más antiguos del mundo. En la primera posición está el Poch Enriquez Tiningar, que es un diario de Suiza, se fundó en 1645, actualmente sigue vigente este periódico. En el segundo puesto está el Obrecht-Harsland-Checoran, perteneciente a los Países Bajos, que fue publicado por primera vez en 1656, que ahora es conocido como Harlins Dankblatt. En la tercera posición tenemos a la Gaceta de Madrid, fue publicado por primera vez en 1661, bajo el nombre de la Gaceta, por cierto, si no sabían qué significaba Gaceta, hace alusión a la publicación que se difunde cada cierto tiempo, con noticias sobre alguna materia o asunto. Y por último tenemos el periódico más grande del mundo, el cual es el Mercurio de Valparaíso, que ha ganado en los récords Guinness, con un ejemplar de 3,6 metros de alto por 2,6 metros de ancho, que ha superado al periódico de Zoom que hasta hoy ocupaba el primer lugar, que consistía en 3,4 metros de alto. Con esto concluimos todos estos datos curiosos, y nosotros nos despedimos, mi nombre es Nathalie Jiménez, y Sagrario Altos Montes. Hasta una próxima edición. Soy el presentador Zacarías Flores del Campo. Bueno, hablaremos sobre la historia de la prensa, que nos ha resaltado mucho, y debemos tomar en cuenta cuán importante es de cómo surgió la prensa a nivel local. Bueno, la prensa escrita en el departamento de Pando inicia en los años 1888, en la presidencia de José Manuel Pando. Durante los años anteriores de la presidencia, aparece un periódico más resaltante, que es el periódico Gaceta del Norte. Y el propietario o editor del periódico del local, Pando, fue por el doctor Antonio Bacadiez. Fue un... ¿Quién es Antonio Bacadiez? Fue un defensor de la Amazonía Boliviana. Uno de sus deseos era abrir caminos de la selva y los llanos de nuestro país. Fue un gran... Fue un hombre de gran visión, que se destacó de profesión médico y periodista. Fue fundador del periódico ya antes mencionado. Durante los seis años, el periódico no era tan transitado a nivel local, donde los periódicos salían semanalmente, quincenalmente, mensualmente o anualmente. Dependiendo a las noticias que se iban a ocurrir durante todo en ese tiempo. Eh... El segundo periódico local, que era el seminario, que fue editado por Gregorio Balcázar en mil ochocientos noventa y cinco. Eh... En esos años, el periódico... El seminario no era tan... movilizado que, digamos, que otros periódicos a causa de la economía. Y el tercero fue... La frontera. La frontera hecha por el lino... Muchuchi y Carlos Arce en mil ochocientos ochenta y cinco. Donde se compartía la información por nuestros países vecinos, que es el Perú y el... Brasil. Donde la cual... se... tenían una información... compartían la información de acuerdo a... a lo sucedido de esos tres países que estamos mencionando. Y... El cuarto... Fue... La expresión amazónica, que fue... El autor de Richard Flores, actualmente, y el gobernador... Luis Adolfo Flores, en los años mil novecientos noventa hasta dos mil. Jorge... Hay que ver eso, ¿no? Richard Flores no era gobernador. Era el hermano del gobernador. Sí, el hermano. Usted no sabe quién es el gobernador de su pueblo. Soy de Perú, ¿por qué estás protestando? Hombre, completa su gobernador. Luis Adolfo Flores es el gobernador de su pueblo. Actúa. Su hermano es Richard Flores. Richard Flores. Ya. Nuevamente, El cuarto periódico... Espérate. Antiga, tres, dos, uno, acción. Ya. El cuarto periódico fue llevado con el nombre de expresión amazónica, que fue editado por el hermano de Luis Adolfo Flores, actual gobernador del departamento de Pando. Su hermano llevaba con el nombre de Richard Flores en los años mil novecientos noventa hasta dos mil. Durante esos años mil novecientos noventa, el periódico, la Amazonía, donde se informaba la gente, no siempre de lo político, económico, sino también de nuestra reserva natural que es la... Esto ha sido tu programa, ¿Qué te importa? Con noticias que no te importan. Pero son muy importantes. Vamos a agradecer a uno de nuestros gentiles auspiciadores del programa, ¿cómo ser? Así es, primeramente empezamos con Productos Hola. Así es, hola, Franz. Hola, Nathalie. Hola, Benjo. Hola, Nathalie. Productos Hola. Como también a otro de nuestros gentiles auspiciadores, Vental Otro Mundo. Con una sonrisa de Otro Mundo. Así es. Y por supuesto, no podría faltar el auspiciador exclusivo que ha hecho feliz toda esta producción bien hechita. Por eso salió una maravilla a Paseña, por supuesto. Compartimos todo, es ideología. Salud, Paseña. Gracias y permiso. Hasta luego. Hasta la próxima. ¡Listo, salió bien! Esta vez salió bien, creo.